Aquí, en medio de la selva, a unos 12 metros de profundidad, el arqueólogo Sergio Grosgin Avimeri y su equipo hallaron una cueva con pinturas rupestres que podría ser la más importante de Yucatán por la riqueza de las imágenes. Las pinturas están impresas en una roca de aproximadamente 15 metros de largo y 5 de alto en esta cueva hallada en la parte oriental del estado de Yucatán, en el sureste de México, que también alberga un pequeño cenote de aguas azules. Además, las pinturas en el nuevo sitio tienen colores derivados de una amplia gama de pigmentos y materiales procedentes de la madre tierra, como la tierra roja o amarilla. El investigador Ibuso aseguró que su equipo se encuentra motivado, ya que el nuevo descubrimiento permitirá conocer más sobre las costumbres de los mayas, y es que aunque los investigadores aún no saben su significado ni a qué época pertenecen estas pinturas rupestres, estas son las más importantes que han visto. Por ahora, los investigadores tomarán fotografías de las pinturas para estudiar su significado y luego, si las autoridades lo permiten, realizarán un proyecto sustentable para que los visitantes tengan acceso al lugar y con eso generar fuentes de empleo para los habitantes del lugar.